Cuando me quieres besar, ay, oh, 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 no soy muy dulce, es muy alegre, es que siempre gozaré y te abrazaré No sentir temor, pero decirme yo te adoro, no soy muy calda, cuando te quiero besar, ay, oh, oh, oh Y no es mentira, lo que sabrás, me da mucho gusto saber que estás junto a mi poderte amar No sentir temor, y siempre estar feliz, tener mi corazón, con mi mente ocupar el amor Quiero mucho, no soy coqueta, un poco timida, nada romántica Y cambio de color, cuando me dices, soy hermosa, no soy muy calda, cuando me quieres besar, ay, oh, oh, oh Ay, no, oh, oh, oh Ay, no, oh, oh Ay, no, oh, oh